Bueno, pues en el video pasado empezamos a ver acerca de algunas alternativas para medir la dispersión cuando tenemos casos bidimensionales y llegamos a un algoritmo sencillo donde teníamos que calcular un punto central y a partir de ese punto central calcular las distancias de cada uno de los puntos con respecto a ese punto central y promediar finalmente las distancias. Pues vamos a ver que esa lógica es justo la que se encuentra operando en esta fórmula y en esta fórmula que se encuentran aquí y para esto antes de meternos un poquito a la fórmula lo que vamos a tratar de hacer es este espacio bidimensional vamos a tratar de convertirlo a un espacio unidimensional entonces un espacio unidimensional como su nombre lo indica pues solamente tiene una dimensión y vamos a ponerlo así. Imagínense ustedes pues yo voy a poner aquí por ejemplo de manera arbitraria un 0 voy a poner aquí un 1 un 2 un 3 un 1 menos 1 menos 2 y menos 3. Pues aquí tenemos todos nuestros casos este es nuestro espacio unidimensional que va desde menos 3 hasta más 3 y lo que vamos a hacer aquí es poner algunos casos ok a diferencia del otro que teníamos la segunda dimensión pues aquí solamente vamos a ver dónde están ubicados los espacios los casos en esta digamos como escala que va de menos 3 a 3. y pues bueno vamos a poner el primer caso que va a estar aquí vamos a poner el segundo caso que está por acá vamos a poner otro que está por acá y vamos a poner otro caso que está por acá vale entonces ahí tenemos en total unos 1 2 3 4 5 casos vale si yo lo representara pues aquí está tendría que ser un menos 1 luego tenemos un 0 luego tenemos un 1 y luego tenemos 2 2 este sería digamos como todos los casos que tenemos pues vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos del lado izquierdo vale que fue en un espacio bidimensional vamos a tratar de traducirlo a un espacio unidimensional y hacer lo mismo y vamos a ver como eso después deriva en esta formulita de acá bien pues el paso 1 si ustedes se acuerdan era calcular un punto central nosotros ya revisamos 3 puntos centrales si ustedes se acuerdan un punto central era la media otro punto central era la mediana y otro punto central era la moda entonces si ustedes recuerdan estas 3 nos indicaban justo donde está el centro de la distribución que tal si por ejemplo para este caso utilizamos aquí la mediana vale vamos a encontrar cuál es la mediana de los casos entonces el punto central aquí si ustedes recuerdan cómo se calcula la mediana es el punto central esta sería la mediana entonces yo podría marcar que mi punto central aquí en particular en esta distribución sería justo aquí aquí está mi punto central que en este caso elegimos la mediana vale porque porque era más fácil de calcular en este momento no por alguna otra razón en especial vale pues ya tenemos nuestro primer paso vale que es lo mismo que en el espacio bidimensional segundo caso cuál es la distancia de ese centro con respecto a cada uno de los diferentes puntos pues bien ahorita así que vamos a hacer uso de lo que veíamos en primaria no y en preescolar que era el salto de las ranitas casi casi entonces pues vamos a ver en el caso que está en el menos uno a cuántos saltos se encuentra del uno pues básicamente el menos uno se encuentra a dos saltos a la izquierda no uno dos luego aquí tenemos el cero se encuentra a un caso a un salto el uno pues se encuentra tal cual ahí y luego tenemos el uno al dos al primer dos casos que tenemos aquí es un caso es un salto y del centro a el segundo caso del dos pues ahí tenemos otro uno es decir aquí tenemos todas las distancias de nuestra distribución vale las distancias de cada punto con respecto a ese punto central es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá listo y ahora que tocaría turno pues simplemente de sacar el promedio de estas distancias entonces cuánto sería dos más uno nos da tres cuatro cinco vale entonces la sumatoria de estos casos nos da cinco y para sacar el promedio lo tenemos que dividir entre el número de casos que son cinco y esto nos da uno vale entonces esta medida uno lo que representa es el grado de separación digamos como promedio de todos los casos con respecto a ese punto central que es la mediana que nosotros elegimos aquí que es el uno pues este algoritmo que nosotros encontramos aquí que obtuvimos a partir de este caso bidimensional es lo mismo que se expresa en esta fórmula y vamos a tratar de ver y de segmentar esa fórmula paso a paso para tratar de ver qué significa que no es el otro lado y y y y y y y y